La tarde de este martes 8 de agosto, habitantes de los barrios del norte adelantaron una protesta por la demora en la pavimentación de la vía de la calle 33, conocida popularmente como el Callejón de las Chuchas. CNS Noticias Bugas estuvo presente en el lugar de la noticia. Así es, la tarde de este martes 8 de agosto, la comunidad que habita la comuna 5 y sobre todo los barrios del norte, que coinciden con la calle 33 entre la carrera 9 a la 16, pues han tomado vía de hecho frente a los atrasos en la obra que se programó desde hace un año atrás y que lamentablemente con el pasar de los días, pues esta se ha extendido en el tiempo. Situación y reclamo que ha habido por parte de la comunidad en varias oportunidades, respuesta que han recibido de la administración municipal, tanto el alcalde como el secretario de obras públicas, frente a la demora en estas. Pues después de casi un año de haberse inaugurado, de haber puesto la primera piedra, de haber iniciado el trabajo de acuerdo a lo que dice el secretario un 30%, pues no se visualiza que la misma vaya a culminar o que esté avanzando, como dice la comunidad y como es visible, frente al recorrido que se puede hacer frente a este sector de la calle 33, más conocido como el Callejón de las Chuchas. Pues hoy la comunidad no aguantó más y para presionar, para que se culmine esta obra, pues se tomaron la doble calzada a la altura de la urbanización Uninorte y el barrio, el jardín en ambos sentidos. Situación pues que incomodó lógicamente a quienes transitan este sector, tanto de sur a norte como de norte a sur, porque se interrumpen sus labores, las actividades que cada uno desarrolla. Cada uno de los quejosos, pues presentó su propuesta o presentó la inquietud que tenían frente a la interrupción de los trabajos, el cese de eso mismo y esto dijeron algunos de ellos. El incumplimiento de la pavimentación de la calle 33, llevamos casi a un año ahora, en noviembre cumplimos ya un año, de que empezaron a trabajar la obra y hasta el momento no ha avanzado sino un 30%, entonces eso está generando mosquitos por la empozetación de agua, también está, no deja vía, no está transitable, hay arrumbes de arena que dejaron el contratista, entonces esa es la inconformidad de toda la gente porque todos nos estamos viendo afectados en este momento. De ahí en adelante la obra que ha abandonado, se ha mandado derecho de petición tanto a la alcaldía como se ha mandado derecho de petición a Bogotá y hasta ahora no nos han solucionado. Lo único que nos dicen es que hay una licitación, que no sé qué, bueno ya la licitación se terminó ahorita en julio, entonces estamos esperando a ver qué respuesta nos dan. Lo que nosotros queremos es que nos den solución a que nos, mientras tanto nos abran la vida para que no compliquemos el instituto y la comunidad, porque prácticamente ahí tanto han habido accidentes, lo cogieron de escombrera y entonces eso es lo que no queremos, ya, queremos que la comunidad se sienta bien. Hace 10 años quedaron de arreglarnos, de pavimentarnos estas calles de aquí de Uninorte y esta es la hora que no, el alcalde no se ve ni nada, entonces qué, nos tocó hacer huelga hermano porque es de la única manera que nos entienden o nos miran a ver, porque como te digo el alcalde no se muestra ni nada. Muy atentos estuvieron presentes el secretario de Obras Públicas, Ingeniero Salomón Henao y el secretario de Gobierno, el doctor Emilio Bejarano, escuchando a las comunidades frente a esas inquietudes planteadas por ellos de tiempo atrás. Pues el argumento legal lo tienen ellos frente al cese de actividades, a la interrupción de ese contrato que no se ha terminado de ejecutar y que de acuerdo a lo que hemos escuchado pues tal vez no alcance a culminarse tampoco en lo que resta de este 2023. Esto nos dijeron también los funcionarios públicos que estuvieron atentos a las quejas de la comunidad. Lo que sucede es que en estos momentos al tratarse de un contrato en ejecución no podemos hacer intervenciones sobre la vía existente porque pues es un espacio que el contratista de obra está interviniendo en el momento. Lo que tenemos que proceder ahora es a declarar el incumplimiento porque el contratista pues no cumplió con los requisitos que necesitaban para pavimentar la vía y luego de eso sí podemos hacer cualquier intervención. Hemos llegado a un acuerdo con la comunidad que vamos a solicitar la autorización a la interventoría y a la supervisión del DPS para que nos permita hacer unas intervenciones y poder mejorar la movilidad. La idea es que mañana traigamos una retroexcavadora que nos permita habilitar mejor la vía existente y ya en el momento que nos autorice la interventoría traeríamos maquinaria para tener mejores condiciones la vía. Bueno, sí, ya llegamos a un acuerdo que nos van a organizar mañana a las 9 de la mañana va a venir la maquinaria a organizarnos un poco para poder transitar en esta vía, ¿sí? Y a ella a partir del viernes ellos me dicen que van a hablar ya con el contratista porque pues ya se le está venciendo los términos para mirar la posibilidad a ver si ya pueden hacerlo con otro contratista o a ver qué solución nos tienen. Pero sí quedamos en que necesitamos una reunión, aproximadamente nos dicen que unos 15 días para que nos informe cómo va este proceso. En esta protesta que se cumplió en este plantón sobre este sector del norte de Buga, sobre la doble calzada también estuvo presente el Ministerio Público. El personero encargado, Nicolai Olaya, también estuvo presente, escuchando, observando y atendiendo las inquietudes de la comunidad frente a la afectación que están recibiendo por parte de la no culminación de esa obra de la calle 33. Se argumentan varias situaciones cuando no es por la ola de calor que en este momento azota el municipio, pues es en la temporada de lluvia, diferentes dificultades padecen sobre este tramo vial. Esto nos dijo también el personero municipal frente a lo que se viene gestando por parte de las comunidades del norte de Buga. Esa calle 33, para ser preciso, pues quien la está haciendo es la Dirección de Prosperidad Social. Lo que hemos escuchado de la Secretaría de Obras es que no ha cumplido el contratista y al parecer ni va a cumplir. Entonces, muy difícil porque pues obviamente se invirtió un tiempo, se hizo una licitación. Ahora la administración municipal lo que debe hacer es dar por terminado ese contrato y empezar algunas acciones legales contra ese contratista. De hecho, nosotros como garante de los derechos vamos a presentar también la queja a la Contraloría y verificar que ese contratista pues pague por lo menos con la póliza lo que está haciendo. Pero bueno, ese no es el tema, el tema es la inconformidad de la comunidad. ¿Qué va a hacer en este momento la administración? Y eso es el requerimiento que también ha hecho la personería, que de manera pues parcial o momentánea quiten unos obstáculos de arenas que hay allí para que la comunidad de este sector, pues de la 33, pueda desplazarse normalmente. Pero igual nos queda la susora de que no se va a cumplir con esa contratación. Bueno, quedamos a la espera pues de lo que pueda surtir después de este plantón, de esta queja de la comunidad del norte frente a la obra que no se ha terminado y que decía el secretario está en un 30%, pero también dicen de no haberle desembolsado ningún dinero al contratista y por ende allí frente a temas legales pues restringiría el contrato a esta entidad que fue la ganadora de acuerdo a la convocatoria pública que se hizo para conocer quién era el proponente ganador y que fueron ellos la firma contratista que hoy tiene parada esta obra y que reiteramos la tiene en un 30%. Estaremos atentos pues a lo que se siga surtiendo frente a los convenios, lo que quedó allí en esa asamblea, en ese documento que se firmó, tanto en la comunidad como con los representantes de la administración municipal de Buga de la Gente. Con producción de gente de televisión seguimos también escuchando a todas las comunidades frente a las diferentes situaciones que se presentan. Esta es la información que generamos desde Guadalajara de Buga. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es Ciencia Noticias Buga.